La vista ha abierto el circuito? ¿Cómo está el precio, Fabrizio? Has traído cuerda. ¿Yo? ¿O bridas? ¿Hay bridas? Gasolina. Venga, va. ¿Con el plátano todo lo malo? Sí. Qué mal ha sonado esa. Ha sonado mal, eh. Luego decís que es insulto, coño. Luego decís que es insulto, eh. ¿Cómo? ¿Cómo que ha hecho el culo? Es de noche y ha dicho ahí mi culo. No digo nada. ¿Qué habéis hecho? ¡Hójala! ¿Pal cul? ¡Vamos que te estamos esperando! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Bueno, el gante de 90 a veces se lleva ahí, eh. ¡No le dais! ¿Quién le va a dar? ¡Si es Gandalf! ¡Si es Gandalf! ¡Vámonos! ¡Menos 5 puntos extra! ¡No ha madrugado! ¡Yo no lo veo, eh! ¡Ya da menos! ¡Ya da menos! ¡Venga! ¡Corre! ¡Vamos para allá! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 como dejarías de en la casa. ¡Habéis que hermano hay en la tarde de levantarse! ¡A ver si araman no hay en la tarde de levantarse! ¡He he he! Anda queenga un Porsche! ¡Vale o no? ¡Sí! ¡Vale así! ¡Vale, venga! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! 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 Deja iré Vale ¡Vamos cabrones! ¡Feliz por todos los lados! 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 Pero mientras estoy grabando andando... La de Aguita que ha bajado aquí... ¡Vamos! ¡Es una ratonera! ¡Os lo estoy pasando, cañón, eh? ¡Ah, ¡How can! ¡Es una ratonera! ¡No sé si saldréis algún día! ¡Eee! ¡Jom aspectos! ¡Pero párala! ¡¿Qué quieres, que me caiga yo?! ¡Suscríbete! 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 Y parece que han hecho algo. Van a coger líquido. Otro, el plátano. Está podrido. Está bueno. ¡Madre mía! Sí, sí, está bueno. Un poco de arroz y tomate. A la cubana. Yo lo que voy a ver es la comparación de la técnica. ¡Mira! ¡Qué amarro soy! ¡Suscríbete! 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 Se debe de estar gestando algún ataque. Porque van todos callados. Se debe de estar gestando. Están estudiando a los rivales para ver dónde le dan el hachazo. Yo, en el puerto no va a ser. Porque aquí en Puerto nada. Nada más que estepa. ¡Mira! ¡Primer ataque! ¡Ahí sale! ¡Ahí sale! ¡Ahí sale! ¡Esto se le llama equipo! ¡Ahora! ¡Ajú! 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 Se van a cagar. ¡Ajú! 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 ¡Se me parpo el hombro! ¡Gilipollas! Tiene sillada tan macho Me iba a costar Y 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 Lo pensábamos todos hasta que hemos visto la bomba Mamporreros a domicilio Oiga ¡Zasca! 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 Eso sí sabes, ¿eh? Eso no está inflando nada, tío Dejasela al gallo que te la explotas Eso no está inflando Que si se está inflando Venga, tira Si no que vaya tu mujer a buscarte al hospital Y 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